Las preguntas frecuentes de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Bienvenidos a bordo. Estamos en un avión comercial volando a 35.000 pies de altura. Volar a esta altitud es conveniente porque el aire es menos denso, hay menos resistencia y, por tanto, se consume menos combustible. Este avión está diseñado para mantener en cabina la misma presión que hay en el exterior a unos 8.000 pies de altura. ¿Y por qué a esa altura, precisamente? Porque si mantuviese la presión del suelo, sometería la estructura del avión a muchísimo esfuerzo y créeme que no queremos eso. Si ahora mismo se produjese una brecha en la cabina, el comandante intentaría igualar la presión del interior a la del exterior. Es lo que llamamos despresurización. En este momento, nuestros pasajeros notarían cuatro cosas. Para empezar, sufrirían una hipoxia, es decir, falta de oxígeno. Se marearían, se les nublaría la vista, perderían audición y notarían un hormigueo en los dedos. Luego sentirían un dolor agudo por la expansión de los gases internos. También podría pasar, aunque es más raro, que se formasen burbujas de nitrógeno en sus cuerpos. Y por último, podrían sentir mucho, pero mucho frío. Desde el momento en que se produce la brecha, nuestros pasajeros tienen un minuto más o menos para colocarse las máscaras de oxígeno antes de perder el conocimiento. Mientras tanto, el comandante entrenado para este tipo de situaciones iniciará un suave descenso. Afortunadamente, nuestro avión es totalmente fiable y nada de esto va a pasar, así que duerman tranquilamente. Les avisaremos cuando iniciemos el descenso.